Dale Lucas, ahí está, le pega a Biglia Gacielse, Gacielse al torno Que se caiga ese arco de una vez Que se caiga pedazos ese arco de una vez Tiro de esquina Bien Biglia, bien acá Entendiendo que hay que patear de afuera Buscar la media distancia Contra un equipo que pone 8 o 9 jugadores De traeña a la pelota A probar de afuera Aquí está Leo tocando Vanega Messi, dale Papu, dale Aquí está Papu, no Gacielse El arquero Gacielse adentro Estaba Benedetto para el pase Allá va Messi, se abre Benedetto Darío va, Benedetto El rebote, el rebote, el rebote Bien parece para sacar la corcha Ese es el lateral derecho Que le pega fuerte y para adelante Ahí está Charles, Charles, punto penal Saltaba Arturo, le quedó ofensalida El Gacielse extraordinario Gacielse la manda por arriba Y lo hace con Charles Aránguiz Charles la cruza toda para Jan Que tiene algo de espacio Uy, le sento, se estaba colando esa pelota Gacielse Gacielse la tira al córner Cuando esa pelota se iba cerrando No sé si buscó el arco Y acá viene Buena pelota profunda para Edu Gana Edu, gana Edu, gana Edu Viene Edu, Edu Vargas Vargas la pelota da en Gacielse Y no había falta antes Roldán Y antes no había falta Roldán No sanciona nada Roldán Había falta Ahí está Alexis Gacielse en un tapadón inmenso La pelota se escapa y hay córner o no Hay córner o no cuando Gacielse estuvo extraordinario Buscando ahora al Nico Castillo Ahí está el Nico Pelota para Edu Vargas Vargas, Gacielse de nuevo Otra vez sacando esa pelota Está Vargas frente La pelota va Vargas ¡Ay, ay, ay! Atajo Galese Ya está Ya está, vámonos Roldán Vámonos, vámonos Sigue la cueva para robar Se viene Nueva Zelanda Va a venir el centro Cuidado con But ¡El centro! A pesar de que había falta Se le está apoyando el número 9 Había falta de But Pero otro balón Que viene desde el costado Tiene que retomar el control Del partido Perú Y se viene Romero Romero al arco La primera ocasión clara de peligro El remate de Romero Buena mano Se viene Luis Suárez Atención al disparo de Luis Suárez ¡Galese! ¡Galese inmenso! ¡Galese enorme! ¡Abrazarse todos! ¡Atajó Galese! ¡Atajó Galese! ¡Perdió! Ahí está el portero Galese Espínola ¡Galese! Aparece Galese entonces Cuando Espínola Se preparaba para celebrar Y frena todas las emociones Para... ¡Esperen y no! ¡Galese! ¡Galese corruption! ¡Vamos! 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 ¡El fútbol! ¡Estaba habilitado! ¡Cuidado! ¡Y de esta manera Marcelo Martín! ¿Qué parece? Algarrañas, Marcelo Martín. La respuesta del portero Galese intentará. Sin embargo, Bolivia defiende con todo. Perú ha quedado golpeado. ¡Eso es enorme, Galese! ¡Ahí está Messi! ¡Lo pegó! ¡Pedro Galese lo que dio! ¡Enorme Pedro! ¡Enorme Pedro Galese para lo que hace el remate de Messi! Para Autaro manda el centro. ¡Primer palo! ¡Bien Pedro Galese! ¡Es un calleo! ¡Qué venzona de rebote! ¡Todo! ¡Todos los aplausos son para ti, Pedro! ¡Pedro Galese! ¡Ya dio la orden el árbitro! ¡Aquí está Machís al arco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Galese! ¡Atajó Galese! ¡Atajó Pedro! ¡Y esto vale como un gol! ¡Esto vale como un gol! ¡Atajó Pedro! ¡Atajó Pedro! ¡Solv! ¡Atajó Pedro! al portero Castillo, y de la línea lo sacaron, estuvo la apertura de Chile, prepara el disparo Murillo, puede sacar el disparo Murillo, centro peligroso ahí está la posibilidad, José Salomón Rondón, José Salomón Rondón llegó, se salve el arco peruano, grande Gales en esa última, se quedó plantado con los ojos bien abiertos, y evitó un gol de Venezuela tras una muy buena jugada colectiva aquí aparece Castro Castro, que no llegue la pelota, Castro va a sacar el disparo estuvo bien el portero y se perdió Marcelo Martín, una clara posibilidad para Bolivia, cuando antes el guardameta peruano acallaba el grito de gol aquí en el mítico Maracaná ay, 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 felizmente, bueno, en línea había levantado la bandera, pero llega Suárez, ataca Uruguay llega Suárez, ataca Uruguay ahí está Gales, ahí está Cavani felizmente, felizmente, felizmente no puede ser, dice Suárez sí, sí, no pudo Uruguay estuvo cerca con la mesa servida se desacomodó la Celeste y felizmente no pasó la lista, entonces Federico Valverde, cuidado con los uruguayos de larga distancia y el portero Gales se desacomodó, se desacomodó y el portero se desacomodó y el portero se desacomodó enorme Pedro enorme Pedro Galesa fue el encuentro en acción a Chicó le quitó el espacio enorme Pedro Galesa acaba de salvar a nuestra selección ataca ¿a dónde? Pedrito Galesa notable lo de Pedro Galesa por y el portero y el portero